Hola amigos, con ustedes nuevamente el profesor Sholin acá para apoyarlos con las matemáticas. Hoy estaremos trabajando la parte 5 del bloque de rectas paralelas cortadas por secante, una batería de ejercicios que para nosotros podría ayudarnos en muchas tareas más adelante. Siempre aquí estamos para apoyar cualquier ejercicio que ustedes deseen, mándenmelo al Facebook, con el nombre está de Sholin Chamorro Sánchez, me lo dicen por Inbox, o si no, también por el YouTube. Veamos lo que sí. Dice, hayar X en cada caso. Muy bien, aquí tenemos un ejercicio en el cual vamos a aplicar la técnica de la letra C. Miren, ahí está la letra C o no. En un video yo les he enseñado que cuando tengo esta letra C de esta forma, estos dos suman 180 grados. Dice, 2X más 20, más X más 10, es igual a 180 grados. 2X más X, 3X más 30, es igual a 180 grados. 3X vale 180 menos 30, donde 3X vale 150, y X vale 150, y el 3 pasa a dividir, X valdría 50. Muy bien. ¿Se dieron cuenta? Perfecto. Ahora vamos a este ejercicio. Uy, observen, este ejercicio parece difícil, difícil, sumamente sencillo. Miren lo que voy a hacer. Imaginariamente, a veces nos ponen así, ¿no? Imaginariamente yo lo borro. Así, como si ustedes borraran, ¿no? Ya tengo la forma que necesito. ¿Qué es? Agarro esta línea, coloco acá, esta línea de acá la coloco acá, esta línea la coloco acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a trasladar. Esta X la traslado aquí, esta 2X aquí, esto de 3X aquí, y el 4X aquí. Muy bien, no está a escala, por eso no está en forma proporcional. Ahora, observen. Miren, ah, miren lo que voy a hacer. Voy a trazar acá la línea, y voy a trazar acá la línea. ¿Se dieron cuenta o no? ¿Qué significa? Que la suma de todos estos ángulos de acá, va a ser igual a todo esto, por la regla de opuestos, por el vértice. ¿Qué significa? Que 4X más 3X más 2X más X es igual a 110. 10X igual a 110. X vale 110 entre 10, donde X vale 11, ¿no? Muy bien, sigamos. A ver. Uy, acá hay un ejercicio fácil. Miren, miren. Voy a aplicar la siguiente técnica. La técnica, la de la letra M, inclinada, ¿no? Vamos a ver, ven, aquí tengo, observa, no, no. Ahí está la letra M. Muy bien, ¿qué dice esta técnica? Que el ángulo que tengo acá, sumado con el ángulo de acá, me da lo que está en el centro, ¿correcto? Que significa que la suma de estos dos ángulos es igual al del centro. Entonces, facilito, ¿cuánto le falta a 10 con el espacio acá para llegar a 60? Muy bien, le falta así, cuenta, ¿no? 10 más 50 me da 60. Dígame, ¿esta es la mitad o no? Sí, ¿cuánto es la mitad de una vuelta? 180. Entonces, X más 50 es igual a 180, ¿correcto? X vale 180. Este más pasa con menos. X vale 130. 30, perfecto. Veamos el último ejercicio que parece complicado. Uy, acá está muy fácil, ¿ah? Facilito. Observa, imaginariamente, ¿cuánto vale todo esto? ¿La mitad o no? ¿Media vuelta? 180. ¿Cuánto tienes? 100. ¿Cuánto te falta 100 para hacer 180? 80. Ese 80 se divide en dos partes iguales. ¿Qué significa? Que estos ángulos de acá valen ¿cuá? Entra, muy bien. ¿Vale 40 o no? A ver, 100 más 40 es 140, más 40 es 180, perfecto. Facilito, ¿sí o no? Muy bien. Acá, oiga, mira, mira, mira. Esto de acá está impresionante. Facilito también. Ojo, miren, qué fácil. Igual, media vuelta. Tengo 120. Para 180, ¿cuánto te falta? 60. Ese 60, ¿en cuánto lo divides? En dos ángulos iguales, perfecto. ¿Cado uno cuánto vale? 30. 30 más 30 es 60, más 120, 180. Ahora observa, mira lo que voy a hacer, mira lo que estaba escondido acá. Aquí estaba escondido la técnica de la letra M. Observa, mira, qué fácil, ¿sí o no? Ahí está la técnica de la letra M, ¿o no? Que dice, que esto de acá, que vale 80, y esto que vale 60, la suma de estos dos, es igual que está al centro, que vendría a ser 104, 30. 80 más 60 es 140. ¡Oh, qué fácil! X entonces vale 104, 30. Muy bien. Ojalá les haya servido esta pequeña explicación de la quinta parte de anclos en rectas paralelas portadas por cercano. Danos like a nuestros videos, ayúdanos que a más personas que se suscriban para que aprendan más sobre las matemáticas. Esto ha sido hasta hoy. Nos vemos, amigos. Gracias.